Mi nombre es Marina, somos docentes de la Escuela 154 de Parque Industrial. Queremos denunciar el abandono que estamos teniendo acá en el patio y en la escuela en general, como también una denuncia que está afectando a toda la provincia de Neuquén, que es la falta de transporte y acá, particularmente en la escuela, también tenemos más del 60% de los chicos y las chicas que no están asistiendo a clase justamente por la falta de transporte, porque Gutiérrez, el gobernador de la provincia, no garantiza el transporte para que los niños y niñas puedan asistir al colegio, tanto a este como a todos los colegios de la escuela primaria, secundaria, de adultos de acá de la provincia. A su vez, el abandono que tenemos en la escuela es enorme, los patios, en este momento estamos en el patio, los chicos no se pueden recrear porque no nos garantizan la seguridad, de que no se lastimen, de poder jugar, de poder correr, de educación física. Dentro de la escuela no tenemos una sala de música, por ejemplo, la escuela adentro está muy, muy arruinada, rotan en muchas partes las ventanas, vidrios, vidrios que se están por caer, cuando llueve se inunda. Entonces son muchísimas las falencias que tenemos en esta escuela en Parque Industrial. Bueno, sigo yo.